Vamos a ver si aguanta, tiene el coraje para que pueda regresar Se está escondiendo, se está escondiendo Silencio, silencio, silencio Cállense, no lo ven No, yo no lo he visto Cállense que no lo veo Yo no lo he visto, Andrés No lo veo ¿Dónde está Porti? No lo veo ¿Dónde está Porti? Que no lo veo Ya se fue Pepe Si me dieran la otra toma del otro lado del excederatro se vería que no lo podemos observar Yo no lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está compadre? Yo no lo veo No lo veo Le sacó la lengua Yo no lo veo